y bueno vamos a entrar en materia aquí tenemos los archivos que les voy a dejar en la descripción y vamos a instalar Motorola Divisive Manager 2.54 aquí le damos continuar y esto va a ser una instalación bastante rápida pero realmente porque yo acorté el proceso pero se demora siempre su tiempecito en instalar una vez instalado el Motorola Divisive Manager listo aquí ya se instaló, le damos cerrar nos vamos a la carpeta Motorola al FRP y vamos a irnos a el teléfono, vamos a encender el teléfono vamos a colocar el teléfono en modo fax books, como vamos a hacer esto pues lo vamos a hacer con volumen abajo y botón power, nos mantenemos presionados durante unos segundos y aquí entramos en modo fax books en modo de flasheo y conectamos el teléfono al computador una vez conectado el teléfono nos vamos aquí, ejecutamos el programita Motorola FRP y este programa una vez ejecutado vamos a colocarle la contraseña que viene también aquí en la carpetica y la contraseña UGURU4LIVE aquí la estuve copiando para pegarla pero el programa en Windows 10 no acepta pegar la contraseña completa así es que voy a abrir el archivo de texto voy a abrir el archivo de texto y voy a introducir la contraseña manual ok, una vez puesta la contraseña el programa se va a ejecutar automáticamente aquí apenas le den enter ya no tienen que hacer más nada esto se ejecuta automáticamente y aquí ven el teléfono que se está reiniciando abajo en la imagen vemos el teléfono que se ha reiniciado y en el programa dice waiting for devices esperando el dispositivo y este proceso va a durar aproximadamente de 1 a 2 minutos esto dependiendo de la velocidad de su computadora bueno recuerden amigos si les gustan mis videos denle like, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y bueno en un video pasado de un Lenovo aquí lo pueden ver en el video pasado de Lenovo estuve haciendo un procedimiento similar con ADB Fastboot y ese procedimiento es casi, es muy parecido a este que estamos haciendo aquí esta es una versión 7 de Android del Motorola Moto G5 y bueno aquí está el procedimiento aquí el teléfono se nos ha reiniciado varias veces si se reinicia dos, son tres o cuatro veces aproximadamente es algo totalmente normal ok, tienen que estar pendiente al teléfono porque nos va a arrojar un mensaje de notificación que tenemos que darle a aceptar para activar la depuración USB aquí está el mensaje aquí le damos a aceptar y automáticamente el programa continúa y se nos vuelve a reiniciar el teléfono ok, aquí ha terminado este proceso con este pequeño programa y vamos a mirar, el teléfono se va a reiniciar esperamos que el teléfono encienda ya saben amigos que voy a estar subiendo videos de todo lo que esté llegando a mi local cualquier cosita que me esté llegando que yo vea interesante que no se encuentre bien explicada o bien explicado en YouTube voy a estar subiendo cada método o cada cosa de cualquier tipo de marca Motorola, Samsung, el Yi, Huawei hasta el momento lo que había subido era puro Samsung pero dio la casualidad que la mayoría de las cosas que me llegaban eran teléfonos Samsung bueno, aquí ya ha encendido en este momento el equipo todavía se encuentra con la cuenta con la cuenta de Google entonces aquí hice un pequeño corte para mirar el resto del proceso y lo que vamos a hacer a continuación es apagar el equipo sin desconectarlo ojo, no lo desconecten lo dejan ahí conectado y voy a presionar aquí el botón volumen menos con el cable conectado y me ingresa al Fastbook nuevamente y buscamos Factory Mode aquí en Factory Mode presionamos el botón de Power para aceptar y el equipo se nos va a colocar en Fast Mode en Fastbook Mode ok, aquí esperamos que el teléfono encienda totalmente recuerden que les voy a estar dejando todos los archivos abajo en la descripción del video para que los puedan descargar de una manera rápida y fácil sin tantas propagandas sin tanta publicidad bueno, aquí lo que vamos a hacer es presionar la tecla Shift más el botón derecho del mouse ojo, para ingresar aquí a esta parte vamos Shift más el botón derecho del mouse y le damos en abrir ventana de PowerShell si están utilizando Windows 10 si están utilizando Windows 7 tiene que ser abrir ventana de comandos es lo que les va a salir ahí bueno, una vez que se nos ejecute aquí este programa que es el ADB Fastbook que también se los estoy dejando en la descripción vamos a irnos a las carpetas y aquí tenemos unos comandos tenemos un blog de notas con dos códigos el primero es ADB Divisit que realmente esto se puede omitir pero lo vamos a hacer para detectar para saber si el computador y los drivers están bien instalados o sea, si el computador nos está detectando el teléfono y aquí vemos que efectivamente nos aparece un número y al lado nos aparece Divisit eso quiere decir que hay un dispositivo conectado que efectivamente es el teléfono ahora vamos a hacer el proceso que aquí es donde vamos a volar la cuenta Google con este comando que es el código número 2 copiamos todo que dice ADB Shell Contact Insert lo copiamos y lo vamos a pegar aquí en la ventana del Fastbook vamos a darle pegar y esto va a durar aproximadamente unos 7 segundos sí señores así de rápido 7 segundos prácticamente un proceso un proceso igual al Lenovo que hice en el video anterior ya que es la misma compañía Lenovo con Pro Motorola y bueno casi está funcionando el mismo proceso pero realmente no tiene que ver con Lenovo o con Motorola realmente esto es porque ambos son Android esto también lo he hecho con el Fastbooks es el mismo Fastbook que he utilizado en Samsung en dispositivos móviles Samsung es el mismo programa Fastbooks pero realmente esto es para Android bueno y aquí ya estoy viendo el teléfono y vamos a verificar que efectivamente nos haya quitado la cuenta aquí bueno aquí pasé un pequeño susto se me apagó el teléfono pensé que se había descargado aquí se apagó aquí pensé que se había descargado el teléfono y le conecté el cargador a ver si era que me había quedado sin batería pero efectivamente la batería tenía un 54% de carga así que simplemente tuvo que haber sido por el procedimiento que se me apagó el teléfono y bueno ahora lo voy a encender ok y recuerden que voy a estar subiendo muchas cositas más interesantes estoy buscando cualquier cosa cualquier regalo que les tenga por ahí para aquellas personas que quieren aprender sobre el servicio técnico sobre software la verdad yo trabajo con las dos trabajo tanto software como hardware con una experiencia bastante larga y ahora duré prácticamente dos a tres años fuera de este medio y estoy retomando desde hace aproximadamente dos años he retomado esta parte bueno amigos como ven aquí ya he ingresado al menú del teléfono la cuenta se ha quitado aquí entramos directo al menú y bueno como ven efectivamente ya removimos la cuenta de Google aquí lo que voy a hacer ahora es entrar a configuración y me voy a la parte de bueno aquí entre donde no era aquí vemos que es la versión 7 y me voy a la parte de copia de seguridad lo que voy a hacer ahora es un formateo un reseteo o un hard reset desde dentro del menú aquí voy a borrar todo para que el teléfono definitivamente se quede sin ninguna cuenta como nuevo como cuando viene de fábrica 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 ¡Gracias!